Hola, soy Daniel Aranda. Yo soy Jordi Sánchez Navarro. Somos profesores de los Estudios de Información y Comunicación de la UOC. Somos también investigadores del Grupo GAME, Grupo de Investigación en Aprendizajes Medios y Entretenimiento. El objetivo de este eje va a ser tratar el concepto de ludoliteracy, o lo que viene a ser lo mismo, la alfabetización mediática en y con juego digital. Es interesante que incorporemos el juego digital como medio propio, como un medio diferente a los demás, que implica una relación con los usuarios, no nada diferente al resto de medios, y analizar muy a fondo su potencial en lo que venimos denominando la alfabetización mediática. Básicamente, vamos a centrar el estudio del juego digital en tres aspectos. Básicamente, la habilidad para jugar, la habilidad para entender sus significados en relación con la cultura y los media, y la habilidad para la creación y el intercambio y la participación en el contexto cultural de los videojuegos y la cultura digital en general. Claro, nos interesan temas como, por ejemplo, qué hacen los jugadores, qué implica jugar, qué tipo de placeres y esfuerzos convoca el juego digital. También reflexionar sobre el contexto tecnológico, cultural, sociológico y económico de los videojuegos y todo eso, cómo afecta a la educación mediática en tanto medio de comunicación e industria cultural. Nos vemos en el aula y empieza la aventura. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!